¡Es un placer estar aquí! ¡Gonsepe Rubí, Barcelona, Cataluña, Cataluña! ¡Gonsepe Rubí, Barcelona, Cataluña! ¡Gonsepe Rubí, Barcelona, Cataluña, Cataluña! ¡Vamos a hacer un reparto! ¡Gonsepe Rubí, Barcelona, Cataluña! ¡Gonsepe Rubí, Barcelona, Cataluña! ¡Gonsepe Rubí, Barcelona, Cataluña! ¡Gonsepe Rubí! 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 ¡Gonsepe Rubí, Barcelona, Cataluña! 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 Y aunque diga vuelta Si me toco la brota se pone pa' mi Yo prendo la vista y yo tengo la mania de jamelín Y yo la toco así Y yo la toco así Y después de un momento Ella se olvida de ti Nosotros le damos a la que ella le gusta Por eso que estamos primero Y yo la toco así Y después de un momento Ella se olvida de ti ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba,lleva, arriba! ¡Pum, pum, pum! ¡El frío si sehabó y está fruto el huteo Rubi Barcelona ¡Arriba, tren,a! No Mala Rodríguez, Mala Rodríguez, Juan Magal Yo no sé, yo no sé, yo no sé si volver ¿Estás listo? Mira Yo no sé, yo no sé si volver a creerte Y es que ahora soy un hombre muy diferente Mira Mala Rodríguez, Mala Rodríguez, Juan Magal Mala Rodríguez, Juan Magal Mala Rodríguez, Juan Magal Sabes que al final yo me di cuenta de todo Yo no sé si quiera verme nadando Tengo una amiga Tengo una amiga, una gran amiga Con la que hice muchísimas canciones Como tres Y estamos preparando otra además Es una hermanita brutal A la que todo el mundo respeta y quiere muchísimo Ella se llama Belinda Buenas noches, Cataluña A ver, ¿quién se acuerda de esa canción Que hicimos para una película de dibujos animados? Que se llamaba Tadeo Jones Es un honor que estés en mi tierra Bienvenida, Barcelona Muchas gracias, Juan Me encanta Barcelona Ay Víjese, mira He soñado tantas veces como sex Y irá contigo Y es que yo me siento como inhumilado Tú me quieres, yo te quiero No te es más que no sean justos No queremos Te llamaba Ok Si 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 Para los Dime Dime cómo te sientes Deja la alba, por la lluvia He sentido la luz del sol He sentido la animación Dime cómo te desesperar Dime cómo te sientes Dime cómo te sientes Si costas se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Si costas se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Me he dejado de ser Nunca me he olvidado de soñar Si en el momento que te vi Descubrí la electricidad He bailado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He sentido la gente ¡Ven a mi querer! Si no dejarás ser quien soy ¡Atención mi corazón, Barcelona! ¡Atención mi corazón, Barcelona! Volaré, volaré, cumpliremos los sueños No, 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 no No te vayas Ven, no, 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 no ¿Qué voy a esperar? No sé si es tan guapa, es tan bonita Tiene una cara de princesita Vivo a morrillo, de carne y hueso De ser libre, darme un beso Qué inteligente, no sé los chicos Ella es valiente, no sé si me siento Independiente, nunca he gustado tener Delante de mi parte, a la gente que yo te quiero Ay, 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 ay Si no te quisiera, tú podrías cantar Todo lo que siento, todo lo que verás Es algo que esfuerzo conmigo Ay, 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 ay Y vuelvo a morir Ay, 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 ay Si no te quisiera, tú podrías cantar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que esfuerzo conmigo Ay, 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 ay You make me feel so light When I'm with you, it takes me sky I'm with you, it takes me sky You are the only one for me Go, 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 go Que el que me da la misa mera El que me pone a gozar El que me prende con la luz 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 Llevarte a un mundo que tú no conocías Brindarte mi amor por la noche Yo quiero llevarte al cine Brindarte un helado Yo quiero ponerme bien Conmigo a tu lado Ay, 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 ay Si no te quisiera Tú podías cantar Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso conmigo Ay, 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 ay Igual voy Ay, 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 ay Si no te quisiera Tú podías cantar Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso conmigo Ay, 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 ay ¡Electrolacido! ¡Cállate, hay un rumor!